Para tener una mejor comprensión de la vida diaria en diferentes guetos, veamos ahora algunos testimonios visuales de experiencias personales por los sobrevivientes. Pero después el quieto, yo no me acuerdo la salida de casa, me acuerdo que mamá llevó enfrente cosas de casa para los polacos y que yo llevé mis cartas esas y mi tía, ella pintaba muy lindo, tenía pinturas, ella ya sabía de Israel, del zionismo, de Herzl, de Trümpelor, todas las ishiyuk. Ella hizo también de lo que ella pintaba, entonces yo hice de mi cartasim, de los cumpleaños también y mamá llevaba cosas para allá enfrente, eso yo me acuerdo. Pero no me acuerdo el momento que salimos todos así, me acuerdo del gueto, que estuvimos en el gueto, sí, ya me acuerdo en el gueto. El gueto donde nosotros vivíamos, Tafka, pertenecía al gueto, Starshoofs lo separaron, una parte, después donde estaba el Kikar y después otra parte. Mi abuelo, por ejemplo, vivía en otra parte y entonces había horarios, que si yo quería ver a mi abuelo o abuelo quería ir a mi casa, había horarios que se podía pasar. Pero el pase era en una, en la ulitza Krakowska, en Rojov, Krakowska, y ahí estaba, ya había policías judías, teníamos policías judías. Se formaba. También después yo supe que también como policías, no cada uno tenía todavía pagar plata para poder, porque se pensaba como policía que se va a sobrevivir. Y ahí había un policía judío en los horarios. En este horario se podía pasar y llevaba una hora, ahora teníamos que volver. Eso sí me acuerdo. Nuestra casa estaba en la casa, en la parte del gueto de este lado, y mi abuelo de esta parte. Yo ahora me doy cuenta que estuvimos Tafka en una casa de un tío de mi mamá, que también era en la misa, en el gueto de esta parte. Nosotros teníamos que salir de mi casa. Mi casa ya no entraba al gueto, teníamos que salir, la calle esa. La otra, dos calles más, empezó el gueto. Y el gueto era de este lado donde estaba la escuela, el gimnasio, ahí. En el gueto fue, lo que me acuerdo, se formaban cosas que se pensaba que se iba a sobrevivir allí. Y había shopping. Y esto fue en el gimnasio, en el edificio del gimnasio, que traían uniformes de los soldados alemanes para arreglar. Cuellos acá, rodillas, cosas rotas. Y esto se formaba que ahí, mujeres que sabían coser, podían entrar. Y ahí era la gran cosa si se podía entrar, porque ahí se pensó como precisan arreglarlos que se van a sobrevivir, van a trabajar y esto va a ayudar. Y había también en el mismo gueto, Ommler. Ommler eran muchachos, jóvenes, que también, que trabajaban en las carreteras, arreglar carreteras, que también pensaban que precisan que ahí también se va a sobrevivir. Yo no sabía coser. Papá tuvo, le pagaba para poder entrar allí. Pero como no sabía coser, ¿qué hacía? Solamente, ¿cómo se dice? Le sabía que pantalones aparte, lo que precisan botones aparte, lo que precisan acá aparte. Y yo lo entregaba a las máquinas, esa es la que hacía botones y esa es la que hacía eso. Eso fue mi trabajo en este shopping. También allá no era mucho tiempo, me acuerdo. No había, no tuvimos mucho tiempo. Allá, un polaco, amigo de mi papá, le vino a decir a papá que me saquen porque mañana liquidan eso. Y así fue. Vino un hombre de un cuar, un obrero de mi papá. Me puso en una galá, que no tenía nada de... Solo la tabla. Y empezó a correr conmigo que me sacaba los peces. Eso me acuerdo. Me acuerdo. Yo no sabía por qué me saca. Yo no sabía dónde me lleva. Todo lo que papá arreglaba. Vino, me llevó. Yo me acuerdo cómo corrió conmigo y no tenía nada, solo la tabla. No me acuerdo cuando llegué a la casa de él. Esto no me acuerdo. Me acuerdo que me... No sabía dónde me lleva. No sabía por qué me lleva. Después, se supo. Toda esa vida era que papá arreglaba, mandaba, llevaba y traía. Eso fue un día... Al final, al día siguiente, liquidaron el shopping. No sobrevivió nadie de allá. Nadie, nadie de allá. Y a mí me sacó una noche antes. Esta comisión quitó órdenes que los judíos se deben de meter aquí el vagén David. Y después que los judíos no se pueden más ir a las escuelas. Porque ya os dije que nosotros continuamos ahí. Después se dijeron que los judíos no pueden morar en todos los lugares de la ciudad. Había unos cuantos faburgos judíos ahí que sí. Y en medio de la ciudad, que no había faburgos judíos, Dijeron, este territorio de aquí, fin aquí, fin aquí, fin aquí, pueden morar judíos. Y quien no mora en este lugar debe de salir de donde mora y entrarse en uno de esos lugares que nosotros llamábamos gueto. Y había en Saloník seis guetos, se dieron los almanes. Mirquimos vestidos, zapatos. Cada uno y uno podía tomar con él, me parece, o quince o veinte kilogramos de cosas. Al gueto nuestro, donde morábamos nosotros, lo encerraron al cinco de april. Y nos dijeron, mañana de mañana, pasarnos al gueto Baronirsch. Encina fue a donde morábamos nosotros. También moraba el abuelo, los abuelos de parte de mi madre. El abuelo mío tenía muchos conocidos gregos que tenían esta botica, como dije. Uno le truchó un carro con un caballo. Ellos metieron las cosas suyas, vinieron a nuestra casa, metieron las cosas. Como dijo, hicimos la mezuzah, entre menos vinieron unos cuantos vecinos a decir, a partirse. Dicieron, todo va a ser bueno, ya vas a tornar, ya vas a espantar. Y el carro nuevo se fue, muestro, se fue. Una hora, una hora, nos fuimos a pie cuando las cosas estaban en el carro. En el ladino carro se dice Arabá. Arabá es un viervo turco. Arribimos a Baronirsch, entrimos. Baronirsch era el solo gueto que hicieron a su derredor muro, de tabla. Entrimos por la puerta. El tío mío, que era hermano de mi madre, que moraba con los abuelos, buscó, topó una casa, una casa chica. Ahí no había casas altas, eran todas casas bajas. Nos entrimos allí. El tío mío nos metió en una casa, buscó, truchó colchones y estuvimos ahí. Pero esto se hizo de noche. No sé si teníamos electricidad, no había. Gas, pues, había, pero no había cuadro bueno. Cada uno y uno debía traerse a comer con él. Comimos a mediodía, comimos la tarde. Seguimos a dormir. La otra mañana la abuela mía dijo, ¿cuánto aquí es duro de echarte al, el, el colchón hay más dulce? es difícil y el niño, el tío mío tenía una criatura de un año, lloró toda la noche, es muy difícil, nos iremos a la Polonia, ya sabemos que el camino es duro, pero vamos a venir a la fina y vamos a tener reposo, eso es lo que nos parecía. Y así, cuando vino el otro día, dejaron acá el transporte, tomamos las cosas y nos fuimos.